Música Hey que onda amigos de youtube como estan aqui con ustedes Mokiesa Gaming señores trayéndoles una partida mas en vivo 100% Y quiero mostrarles algo ahorita Rápido miren porque no se Las ultimas dos partidas que jugue Era una completa mamada miren El NAT pueden ver ahi abajo Open tengo la NAT Open Chequen preferencias de búsqueda Best normal Ani best 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 Y van a ver que pinches culeradas con los killcans Anyway por lo general siempre salís en partidas Ya empezadas Oh mira salí en una si Vamos a ver que pedo loco Totalmente en vivo Un poquito estresado por Por los killcans Que es una completa mierda Y estaba hablando y el micrófono Y ya me habían oído Vamos a jugar contra un clan WWTP Supuestamente Todos son prestigios altos Pero eso a mi me sale valiendo vergas Vamos a jugar loco Ojalá que las killcans no sean Tan Pero tan Pero tan Cacas Vamos a ver que onda señores 100% en vivo Y bueno vamos a ver Apurate loco Apurate Te estas demorando demasiado Tio Vamos Ah mira se estan saliendo los de mi equipo Que cual es el miedo loco Fuck Tenerle miedo puta Un hijo puta que te venga encima con un machete En la vida real loco No jugar contra clan y prestigios altos Pussies Eso es ser pussy Vamos a ver Yo hoy voy a dejar todas las killcans Loco Todas las que vean que son una completa vil mentira Las vamos a dejar señores Para ver que pedo Vamos Este capitulo se trata nomas de analizar Las mentiras de las killcans Bueno no Las killcans no tienen la culpa La culpa la tiene Lo que realmente esta sucediendo A la misma vez señores Me acabo de sacar una partida No exactamente ahorita Pero No me van a creer que me saque una fucking partida Miren ese hijo puta como medio se transporto Si vieron Me saque una fucking partida De un 39.7 cabrón Y no vas a creer que puta fue lo que paso Oy shit ya se murio No me lo habia visto No vas a creer que fue lo que paso El maldito modo cine No sirvio como siempre Pero bueno ya Me sale valiendo verga Es una completa mamada Lo mataste puto Lo mataste Wow Wow No esa fue ilegitima Pero parece que si van laggeados ellos Oh whatever loco Que putas me importa a mi Quien va laggeado o no loco Es una completa mierda Y that's it Oh No batadas No Va Fucking ¿Dónde están los camperos? We've taken the lead ¿Dónde están los camperos? Kill confirmed Ok ¿Dónde están los camperos? Oh my god Oh puta me Que táctica más estúpida La que agarran Es pendejo Oh ok Muy bien Muy bien Muy bien Como puta Super ese man Yo creo que tienen UAB Porque ese man Desde antes de pasar ahí Ya sabía que ahí estaba yo Como puta Este me escapaste Oh my god What the fuck Que pedo con estos pendejos Man Fucking acostado Cerote Voy a agarrar mi dinero Con tu fucking Novatada Vamos 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 No tenemos Spyplane Ah ok Me salieron por atrás Tanto fucking jugador Que anda Cerote A mi me salen dia 2 Anyway Que te salga valiendo verga Stoneado uno aqui Loco Dejame ver ese killcam Es Como le habia puesto Broken Ops Se llama señores No se les olvide Estamos jugando Broken Ops Operaciones quebradas De tan hechas mierdas Que han quedado Mira Ese hijo puta No va a morir Loco Ahí va a ser Una casa De perros Vamos Pero nos vamos ganando Loco Shit Este hijo de puta Esta agarrando Cállese aqui Ya nos va a salir Por la espalda Loco Ok Muy bien Muy bien Asistencia De aturdimiento ¿Dónde están loco? Vamos a agarrar la chapa Vamos a agarrar la chapa Que fucking jugada Más mierda Que hice Hilo Puta Este cabrón Se las agarró Todas las chapas Oh shit Oh shit Oh shit Va uno a la verga De aquí Estamos demasiada gente Encima ¿Cómo lograste sobrevivir Ese granadex? Ahora no Me robó la... Ah Mira loco Puta loco Que violada Te acabo de pegar Boludo Vamos ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Que pisada Le metí a ese igualar Puta loco Tira rápido Esa mierda Loco Un drone Un drone Oh shit De huevo Esa mierda Lo necesito Cabrón No No Uh Puta Oh Aquí viene Esculero Bueno No ¿Qué te pasa Loco Puta No mames No mames Güey No mames No mames ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Puta, tiré el dron! ¡A huevo! ¿Dónde vas, loco? ¡Adiós, estúpido, hijo! ¡Vámonos de aquí! Ya te tienes bien alineado, cabrón Ahí ya me tienes muy alineado Eso no voy a poder durar ahí ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde está el cash? ¡Ah! Bueno, ni pedo, loco Ya qué putas iba a ser, loco Agarré una racha bien perrona con ese huevuputa helicóptero, loco ¡Como, son! ¡Puta, loco! ¡Aaah! ¡Punter UAB! ¡Piores nada, loco! ¡Piores nada, loco! ¡Qué sex! ¡Qué fucking violación, cabrón! ¡Ah, culero! ¿Cuánto veo? ¿Un 31, 9? ¡Nada mal! ¡Nada mal, tío! Pensé que me iba a quedar mal La racha sigue bien, loco, parece que sí Agarramos un buen host ¡A huevo! ¡A huevo! Y agarramos la kill count, señores La final count Bueno, señores, espero que les haya gustado Les quería mostrarle el fucking lag Que me estaba pasando Pero por algún fucking motivo Me va bien cuando juego en vivo, cabrón No te olvides de dejar tu like Los de Battlefield Dejan más like que tú So, vamos a ver qué pedo Miren qué fucking lag, cabrón No mames No mames Que no te ganen la gente La raza de Battlefield Hasta la próxima, amigos Suscríbete, comenta, favorita Nos vemos ¡Se lo lavan! Bye ¡Suscríbete!